del capítulo Puebla del Plan Nacional Corre Caminos, y nos comentaron que muy probablemente nos llegará vacuna moderna para aplicarla al magisterio. Y en estos días, me parece que es el día de mañana, tenemos la siguiente reunión. Si llega el biológico, podríamos estar iniciando el sábado, todavía no sabemos, pero lo más probable es que empecemos el martes de la próxima semana, en cuanto nos digan qué tipo de biológico tendríamos que ponerle a los trabajadores por la educación de las y los poblanos. Es cuanto.